Estás en sintonía, en Boricuarife Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto, empieza, ahora. ¡Gracias! 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 No motores que te preparen, que es lo que vienes pa' creer. ¡Duro! Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. ¡Duro! Todos los mirenes, ella sale a vacilar. ¡Duro! Mi gata no pares a enviar, ¿por qué? Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina. Se acicla la tapa de esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina, en el carro, motoras y limosina. Llena su pano que de adrenalina. Cuando escucha el reggaeton de la cocina, ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Cuando escucha el reggaeton de la cocina, ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Cuando escucha el reggaeton de la cocina, ella le gusta la gasolina. No, para las que son más zorras que los cazadores. Para las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos que ir a la cocina, ella le gusta la gasolina. Tenemos que ir a la cocina, ella le gusta la gasolina. Súma de mambo para que mi gata prenda los motores. Súma de mambo para que mi gata prenda los motores. Súma de mambo para que mi gata prenda los motores. Que se me pare, que lo que viene es para que le de. Duro. Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te la llevas. Duro. Todo lo que quieres ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no pares a enviar porque... Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Porque ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Porque ella le encanta la gasolina. Dame más 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 gasolina. ¡Gracias! 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 ¡Gata Celosa! ¡Que comience la función! ¡Gracias! 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 Es mi sicaria Y si el noviecito me ronde el área Vamos a romperle la vena cacaria A mí me gusta como ella me tienta y me rosa Cómo se lo goza mi gata celosa Ella es una bandida, ella es otra cosa Y siempre me preguntan si yo tengo esposa Chica, gata celosa deja la ignorancia Que quiero asustarte y esas son mis ansias Si logro pillarte y darte la sustancia Van a recogerte mami en ambulancia Si te pregunto, te gusta cuando esto te rosa Toma gata celosa Y te pregunto, te gusta cuando esto te rosa Toma gata celosa Usa mi mirada y mi cuerpo que te apone mal Sé que me quieres amar Pero yo tengo dueña, oye gata celosa Usa mi mirada y mi cuerpo que te apone mal Sé que me quieres amar Pero yo tengo dueña, oye gata celosa Es reo, pambi, es reo, azotame Es reo, pambi, es reo, azotame Es reo, pambi, es reo, azotame Duro, 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 duro Mi gata celosa es empresaria Siempre está pendiente a mi cuenta bancaria Ella no falta, me parece picaria Tiene par de amigos y mentiras da varia Ella me seduce con mi inteligencia Valdas, mi gata ella pidieron cremencia Cuando la toco, no me pone resistencia Si las fotos recogemos la en emergencia Ella pregunto si Valentino a ti te rosa, toma gata celosa. Ella pregunto si Valentino a ti te rosa, toma gata celosa. Usa mi mirada y mi cuerpo que te pone mal, sé que me quieres amar, pero yo tengo sueña. Oye gata celosa, usa mi mirada y mi cuerpo que te pone mal, sé que me quieres amar, pero yo tengo sueña. Oye gata celosa. Toma tu palo, tú sabes. ¡Héctor el Bambino presenta a mi nueva alma letal, directamente desde el Salón de la Fama! ¡Héctor! ¡Yomo! ¡Héctor! 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 ¡Nardo! ¡Déjale caer tu el peso! ¡Ja, ja, ja! ¡Taili tú! ¡Nele! El alma secreta Gores Time Music 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta noche me travesura Esta noche me travesura Esta noche me travesura Esta noche me travesura Porque sus padres decidieron cambiarlo de escuela para que aprenda más Pero de algo no se dieron cuenta De que tú lo querías Estás en sintonía en Boricuaray Radio Macano, ¿cómo puedo olvidarlo si lo extraño tanto? Todavía llegó su nombre a mi cuaderno para que sepas que yo aún le estoy queriendo Todavía llegó su nombre a mi cuaderno para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Pero dime cómo hago para sacarlo de mi mente Si su recuerdo está latente dentro de mi corazón Yo quiero olvidar, pero lo que hago es recordar Todavía llegó su nombre a mi cuaderno para que sepas que yo aún le estoy queriendo Y todavía llegó su nombre a mi cuaderno para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Escucha Lo que te está pasando a ti También me pasó a mí Tú te vas a servir No te vas a morir Si no yo no estuviera hoy Y aquí cantando junto a ti Y no te miento Escucha lo que te digo Él también quiere estar contigo Tristemente al sol es el destino El dolor se te pasará No te miento Yo no puedo sacarlo de mi mente Claro que puedes yo señor Yo no puedo olvidarme de tu amor Si lo puedes hacer Yo comprendo y entiendo lo que sientes Pero pronto se te pasará el dolor Todavía llegó su nombre a mi cuaderno para que sepas que yo aún le estoy queriendo Todavía llegó su nombre a mi cuaderno para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Y ese, y ese, y ese mismo Macano No, 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 bien acompañado Cantando junto a Yosenit La nueva revelación de la música Panamamusic.com.pa Y en el ritmo Paster, Paster, Paster Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión Gracias por estar en sintonía Esperemos que este programa Haya sido de su agrado Será hasta la próxima Se despide de ustedes Boricuaray Fradio Y Manuel Ramos Que la pasen bien Muy buenas tardes